¿Qué tal gente? Muy buenas, un saludo a todos. Bienvenidos a Gunger Games, aquí estamos en Tomb Raider Anniversary, ya cerquita del final. Esto es penúltima pantalla, ante penúltima si contamos con la Mansión Croft, que todavía no hemos hecho, lo dejamos para el final. Y bueno, no es un nivel difícil en el sentido de que es un nivel bastante lineal. No nos vamos a perder buscando cosas y nada por el estilo, pero sí es un poco complicado en cuanto a habilidad, quizá. Un poquitín de habilidad, quizá se requiere en cierto punto. Y bueno, lo de siempre. Los secretos, pues, un artefacto y una reliquia. Son difíciles porque están un poco escondidos, pero no son difíciles de conseguir, de llegar a ellos, por así decirlo. No, 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 no. y eso sí, los enemigos nos van a tocar muchos cojones pero mucho la parte ahora les ha dado por disparar dos veces seguidas oh, se ha cerrado la puerta ouch oh, venga encima han sincronizado los tíos vamos allá dos botequines grandes y bueno bueno, aquí sé que es la parte complicada del juego hay que ir disparando a estos interruptores varias veces son temporales para que podáis ir ascendiendo pero el problema es que siempre que activéis uno os van a atacar ouch y lo jodido de esto son los disparos que lanzan porque os pueden hacer caer abajo y lo que más puede joder aquí es la cámara depende de cómo se comporte el ángulo que nos ponga cambia vale vale y lo que más está solo esta cámara ha sido horrible no me hace el giro ahora bueno esto es lo que se iba diciendo de la cámara bueno Ahora ¡Al otro! ¡Aaah! ¡Oh, la odio en serio! Toda mi alma Es que encima va y apunta el interruptor ¡Ah, no! ¡Ata! ¡Ven a ver! ¡Ah! Bien, bien Vale Vale Bueno Pues ahí está el artefacto ¡Ven! ¡Ah! ¡Fío! ¡Genial! No sé qué apunto ahí arriba No, ta la hecha ¡No! ¡Ayo! ¡Oh! Ah, sí. Interesante lo de ahora. ¡Oh! Bueno, no disparéis a lo que está ahí disparando. Esto ahora apenas se ve, pero... Cambiemos de armamento. Bueno, como veis, es como un espejo de Lara. ¡Uff! Casi me muero. A ver, a dónde tenía que empezar. Vale, yo diría que por aquí... ¡Ay! Perdonad, es que está pasando el camión este de la limpieza de la calle. Y el ruido que hace es horrible. A ver... Llego para que no se escuche o algo. ¡Suelta! ¡Ah! 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 No sé si se ha muerto sola. No sé si se ha muerto sola. Bien hecho. No sé si se ha muerto sola. No sé si se ha muerto sola. No sé si se ha muerto sola. ¡Ah! ¡Ah! Ah, muy bien. Ahora hay que hacerlo más rápido. Awww. Ahora... ¡Oh! 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 Soy mi propio enemigo, como quien dice. ¡Qué mierda! ¡Oh! ¡Ah! No. ¡Ah! 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 a todos y a cuidarse.